Unos niños se acercan en silencio, pero con fuerza a tu casa. Insisten en que desean llamar por teléfono o simplemente para beber agua. Por alguna razón, los niños desprenden una energía demoníaca. Y cuando les miras directamente a la cara, observas con terror que sus ojos son de color negro. No tienen iris, no tienen ninguna parte blanca, solo un vacío sin alma. Durante años, una gran cantidad de extrañas historias sobre niños de ojos negros han estado presentes en internet a través de foros y redes sociales. No se sabe muy bien si se trata de simples leyendas urbanas o sucesos reales. Si se trata de experiencias con híbridos extraterrestres, niños poseídos por demonios o un fenómeno criptozoológico, independientemente de su origen, una cosa es segura. Muchas personas afirman haber sido víctimas de lo inexplicable. Las historias sobre niños de ojos negros comenzaron a aparecer en 1988 a partir del relato de un periodista llamado Brian Vettel, quien dijo haber tenido un encuentro con dos extraños niños que trataron de disuadirlo para que les diera un paseo en su coche. En su historia, Vettel dijo que inexplicablemente casi abre la puerta de su vehículo dejando entrar a los niños cuando se dio cuenta de que sus ojos estaban completamente negros, sin iris ni pupilas. Tan pronto como los niños se dieron cuenta de que él observó algo extraño en ellos, rápidamente se alejaron, mostrando una cierta agresividad. Con el paso del tiempo, analizó lo ocurrido, y él estaba convencido de que los niños habían usado algún método de control mental para inducirlo a abrir la puerta. Pero este no fue el único caso documentado sobre este tipo de misteriosos encuentros. Ha habido otros informes de experiencias similares en otras partes del mundo. Los casos son similares al de Vettel. Generalmente implican la petición de los niños para dejarlos entrar en su coche o casa, con frecuencia usando la típica esclusa como tengo que llamar a mi madre o algo que implique alguna necesidad del niño. Los testigos aseguran que se puede percibir una sensación de profunda oscuridad demoníaca, no humana. Entre los informes de aquellos que se encontraron cara a cara con lo imposible, se han sentido amenazados, con pánico e incluso desorientados. Algunos creen que esto podría ser el resultado de sus ojos negros. Tal vez algún tipo de sugestión hipnótica, utilizando como un intento de convencer a la persona para dejarles acceder al interior de su casa o vehículo. Su persistencia es realmente aterradora. Llegados a este punto, debemos recordar que la idea de que una presencia maligna que necesita algún tipo de invitación antes de entrar en una casa, o incluso en un ser humano, es una creencia que está presente en muchas religiones. Y elegir la forma de un niño, demostraría que se trata de un ser inteligente. Pero, ¿qué son este tipo de manifestaciones físicas? ¿Vampiros? ¿Híbridos de origen extraterrestre? ¿Almas perdidas? ¿O demonios encubiertos? ¿Qué son realmente? Debido a la falta de evidencias físicas, pocos investigadores paranormales han afirmado creer en estas historias por completo. Sin embargo, hay muchos que piensan que la leyenda de los niños de ojos negros tienen ciertas similitudes inquietantes con una variedad de clasificaciones paranormales tradicionales. Según detallan los expertos, los vampiros tienen tradicionalmente los ojos negros por la falta del alma. Curiosamente, los vampiros también necesitan tu permiso para poder acceder, una característica muy constante de los niños de ojos negros. Todas las personas que han informado sobre este tipo de experiencias, han sido de las personas que han informado sobre este tipo de experiencias.